Extrañaré chicos, y dejo de moverse, yo y Kelsey comenzamos a llorar, el poncho verde nos dijo, tenemos que detener a Martin, antes de que siga matando a los chicos, yo con lágrimas dije, lo haremos por JP y por todos los chicos que han muerto por latillo clavado en la espalda, nos dijo corran, fuimos a ayudar al rey, pero estaba muerto, le habían cortado la cabeza, Otra vez llegamos tarde, cuando suena un ruido, sale de la oscuridad Martin ¡No! 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 Gracias por ver el video.